Bueno, este tema me encanta. Bueno, la verdad que respecto a la pregunta anterior, yo creo que lo importante, y lo está haciendo el país y este gobierno en particular, de buscar nuevas áreas de desarrollo del país, en diferentes industrias, en diferentes sistemas de trabajo, servicios, productos, etc. Lo que tenemos que hacer también es avanzar más en la industria que tenemos. Entonces nosotros tenemos que sacarle provecho a nuestra industria minera. Somos un país minero, y hay gente que a veces no quiere asumirlo, pero somos un país minero, el 20% del producto es de la minería, y lo que tenemos que hacer es, no tenemos que bajar, no tenemos que enlinar para abajo, tenemos que enlinar hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan crecer en las otras industrias fuertemente. Yo creo que podríamos tener alternativas dentro del área minera, por la sencilla, del sector minero, por la sencilla razón de que tenemos una experiencia histórica de lo que ocurre cuando somos dependientes de la plata, del chalitre, o en este caso del cobre. Claro, tenemos que seguir trabajando en esa línea, y hay mucho trabajo que está haciendo en distintas áreas, en nuevos productos, en nuevas aplicaciones, también en avanzar un poco más en el avance del encadenamiento productivo, es decir, en avanzar en el producto más terminado, pero todas esas cosas tenemos que ir evaluándolas y desarrollándolas, porque obviamente dan trabajo, pero tenemos que ser competitivos. Por lo tanto, tenemos que tener la gente preparada, tenemos que tener las inversiones necesarias para llevar adelante, pero estamos trabajando en esa línea. ¿Usted tiene un lápiz? ¿Está desarrollando eso? Sí. ¿Usted tiene ahí un lápiz de cobre también? Un lápiz, una peineta. ¿Al calcetines? Y los zapatos no los voy a mostrar, pero ahí están, digamos. ¿Alcetines de cobre? ¿De calcetines de cobre? ¿Dónde se manufacturaron? Y no sigamos, porque también hay otro. El lápiz, por ejemplo, ¿dónde fue manufacturado? ¿Que en Chile? Sí, claro. Aquí en Chile. Y esta peineta es incluso interesante porque es patentada, desarrollada por un chileno y es un producto nacional. Completamente. ¿Hay posibilidades de incentivar más el uso de la materia prima? El producto terminado que siempre se ha dicho, porque algo hay, pero siempre... Cuénteme cuáles son los beneficios de la peineta. Ah, lo deja colorir. Lo deja colorir, no. Mata la bacteria, mata la bacteria. No, 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 no. Por eso soy un poco colorir. No, no. La verdad que es muy buena porque permite darle salud al pelo y al casco, y por lo tanto se evita la caspa. ¿La caída del pelo? La caída del pelo. Y incluso dicen que reduce el impacto de las canas. Yo llegué un poco tarde, pero... Ay, digamos. Y también para las mujeres, las puntas, las puntas de los pelos... Ah, impide que se partan esas cosas. Impide que se partan porque no produce estática. Mira, qué espectacular. Ahora, los proyectos de inversión vienen ahora, hasta el 2018, 7 mil millones de dólares. 70 mil. 70 mil. Sí, la verdad que en la región de Atacama, 20 mil millones. 70 mil millones de dólares de inversión de aquí al 2018. Inversión jamás vista. Jamás vista en la historia de Chile en tan corto periodo. Y que está entre la primera y la sexta región principalmente. Ahora, de esa inversión... ¿Qué minerales nuevos se van a explotar para que la gente vaya un poquito percibiendo en qué consiste esto? O los minerales que se van a profundizar ahora en el caso del teniente. Hay ampliaciones, hay codelcos de esos 70 mil millones, 25 mil son de codelco, y los otros 45 mil son del sector privado. Hay proyectos... Pero la importancia en general, vamos a pasar de 5 millones 400 mil toneladas de cobre fino al año a casi 8, 7 millones 800 mil. Vamos a pasar de 40 toneladas que producimos hoy día de oro al año a 120 toneladas de oro al año. Vamos a pasar de las 1.300 toneladas de plata al año a 2.600. En hierro van a pasar de 8, 9 millones de toneladas al año a 40 millones de toneladas al año. Y en yo, etcétera. O sea, realmente vamos a tener un producto... ¿Y qué va a significar...? Va a significar... Escucha, escucha. ¿Qué va a significar...? Me interesa retomar el tema de Baldo en esta ocasión. ¿Qué va a significar para las regiones eso? ¿Va a significar algo...? Igual, ministro, usted... Yo ahí quisiera... ...el tema que me imagino preocupa el gobierno. Exacto. Darte dos cosas. Uno, la minería hoy día es una minería... El negocio minero es un negocio de largo plazo. Tú necesitas tener una estabilidad... Para hacer inversiones. Una estabilidad y unos equilibrios con todo lo que te rodea de largo plazo. Eso significa que el concepto de desarrollo sustentable es consustancial al negocio minero. La minería no solo se puede hacer, sino con sustentabilidad. Y sustentabilidad significa no solo poner el foco en los retornos para los accionistas de ese proyecto, sino que preocuparse de la comunidad y preocuparse del medio ambiente. Y se cambia de una mirada cuantitativa, ¿no es cierto?, del retorno de los accionistas a una mirada cualitativa con este conjunto. En que los tres son importantes y ninguno por sobre el otro. Pero en ese crecimiento está el desarrollo de todo el país. Y junto con eso, para ver esta parte, y lo que estábamos hablando del ministro, esta industria genera hoy día compras en Chile por 11.000 o 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay una industria de servicios y proveedores, desde los más pequeños pymes hasta los grandes consorcios internacionales que proveen esto. O sea, ¿no cree que sea necesaria la intervención del gobierno a través de mejorar la distribución de los ingresos por la minería a las regiones, considerando que, en mi opinión, no es suficiente... Es que no es el gobierno. No, no sé, pero estoy preguntando. Porque tenemos, no sé, un senador y tenemos a un ministro. Tenemos un panel. Tenemos un panel. Bueno, claramente el Royal T2 del año pasado fue en esa línea. Un porcentaje significativo está yendo a regiones. Recuérdeme el porcentaje. El 50%. El 50% del Royal T2 está yendo a las regiones de origen... ¿Significa que el 50% se queda en Santiago? ¿Cómo va a ser bueno, Pablo? Se reparte, se reparte proporcionalmente. Se reparte, el otro 50% se reparte proporcionalmente. Para el resto del país. Solo para los mineros, por lo que pasa es que... Entonces, ese está recién llegando este año. Entonces, se está viendo recién. Es la primera vez que llega. Es la primera vez que llega. Entonces, tenemos que ver ese impacto como se está haciendo. Entonces, claramente una cosa muy significativa. Pero, al punto importante. Claramente, estos 70.000 millones, que yo creo que va a ser más, claramente produce un encadenamiento de trabajo, de necesidades. Tenemos, obviamente, que resolver el tema del agua. Los proyectos mineros del norte. La electricidad, por cierto. La energía también se va a resolver. Y eso no va a ser solo resuelto para las mineras, sino que también va a influir el entorno de que están. ¿Es una repartición equitativa entre las regiones del otro 50%? ¿Es proporcional? No, dependiendo del aporte que hacen como regiones mineras. Ya. Es función del aporte. Pero, mira, yo creo que en esto lo que le hace falta a Chile es tener una conciencia de que es un país minero. Chile era un país minero antes de que llegaran los españoles. Los indígenas trabajaban en la minería. Y los españoles no vinieron a sembrar papas. Vinieron a buscar oro. Y va a ser por mucho tiempo más un país minero. Sin embargo, yo creo que como que no nos hemos creído el cuento. Y cuando Alberto plantea, y me alegro que Alberto que dirige una institución tan importante como es la tsunami, tenga esa visión global de lo que tiene que ser una actividad tan importante como es la minería. Yo he visitado otros países vecinos y francamente a la minería no se les deja entrar. No hay cultura minera. No hay minero. Profesor de cultura minera. En estos momentos están muchos jóvenes mirando su cuarto medio pensando en qué estudiar. El otro día estuve en un seminario con Alberto. Lo mejor que puede estudiar dije de ti es minero. Así es. Pero y hace falta... Hace falta mano de obra en todo sentido, técnico, profesional en la minería. Y con la demanda que aparentemente se ve... No, no, no aparentemente. Es demanda real. El día tenemos que hacer... Claro. Esto va a crecer básicamente en 70.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos 3 o 5 años. Y por lo tanto necesitamos gente capacitada, técnicos, profesionales, que nos permitan primero construir esta ampliación, estos nuevos yacimientos, y después operarlo. Aquí me pusieron una pregunta. Sí, dale. Perdón, quería leer lo siguiente. En esa gente nosotros tendremos realmente un desafío muy relevante. Ahora, una de las cosas que necesitamos, y la Tsunami hizo un convenio con el Tsunami, estamos prohibiendo, es incorporar más mujeres a la minería. Hoy día solo el 8% de nuestra fuerza laboral, de los 210.000, son mujeres. Y además, dentro de las mujeres, porque esto se une con el anhelo de ser país desarrollado en esta década, dentro de la fuerza laboral de las mujeres, solo el 46% trabaja. Por lo tanto nosotros tenemos una posibilidad muy fuerte de incorporar mujeres a la minería, que le hace mucho bien, le hace mucho bien porque tienen características que mejoran. Son más responsables, son más responsables, tienen un tema de autocuidado, y para nosotros, que la seguridad es un valor, no importa muchísimo. Todo lo que hagas de decir, en la seguridad, ¿cómo cambia la seguridad posterior al accidente de los 33 mineros? La visión, la preocupación que hemos tenido como autoridad usted y nosotros como Bahía. Bueno, primero que nada, desde que asumió el presidente Sebastián Peñera, tuvo una preocupación especial, pero obviamente se asentó con el accidente y nos dio tareas especiales para poder avanzar en esa línea. Se tomaron medidas de inmediato, se dio más presupuesto a San Ejomín, por lo tanto creció la cantidad de fiscalizadores, que pasó de 18 a 45, o sea hoy día tenemos casi el triple de lo que había antes. Tres fiscalizadores para toda la región de Atacama habían. Después, ahora tenemos 45 en total en todo Chile, pasamos de 18 a 45. Y el número de fiscalizaciones pasaron que históricamente eran alrededor de 2.000, hoy día solo estamos en 5.000 prácticamente. O sea, hemos hecho un esfuerzo muy importante en eso. Después, la capacitación. Queremos que en cada mina, por pequeña que sea, haya un minero capacitado en seguridad y en los procesos productivos. De modo que trabajen bien por un lado, pero también lo hagan en forma segura. Y hicimos un esfuerzo, este año llevamos más de 1.300 mineros capacitados en todas las regiones mineras, sobre todo los pequeños. Y los resultados están a la vista, porque se han reducido a la mitad el número de los accidentes. Y yo creo que eso es un paso importante. La verdad es que no debiera morir nadie en un accidente del trabajo, pero yo creo que se han reducido bastante. Y además, en la minería, y esto lo va a decir Alberto seguramente, es una de las actividades económicas productivas en donde hay menos accidentes. Lo que pasa es que cuando hay un accidente, es un accidente fatal. Antes de irnos a la pausa voy a dejar plantear la pregunta. Chicas, que es importante, pero no es parte del tema. Se me acaba de ocurrir. ¿Y quién pagó finalmente el rescate? ¿Lo conversamos a la vuelta de comerciales? Bueno, el rescate de los 33 y después vamos a los... Entiendo que hay un acuerdo, hay un acuerdo ya en marcha, ¿no? Claro. Ahí conversamos, a la vuelta de comerciales. Seguimos acá, hablando de minería, en Agenda Nacional de CNN Chile.